Y de ciflas Háblale, háblale Y de ciflas Y de ciflas Didi Y de ciflas ¿Dónde vas? Ojo A ver, a ver Pitti No, no, ps Está sucio, no, ps Está sucio Es que la central la perdieron Por bajar a un poco Debe, debe Debe No, no, no No, 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 puto Dile, mamón Dile, mamón Dile Dile Mamón Esa carilla se vea Mamón 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 No, Pitti Pitti No, no, no Pitti No, no, no ¡Gracias!